Cuando tu cabeza sienta el latir más que el corazón Y tus piernas no reciban estímulos ni formación Si tus espaldas no pueden soportar el paso de tus hombros al caminar Sé de un remedio que un moro me dio Te quita el tedio y a veces también el dolor Ok, va guay, tómalo es medicina natural Ok, va guay, contra el mal humor Pasamos de fiel a france En la noche de los tiempos se pierde a su creación Lo da la tierra, lo sacia la lluvia y lo seca el sol En el lejano oriente es tradición Y aquí lo deseo lo llama corrupción Es un remedio que un moro me dio Te quita el tedio y a veces también el dolor Ok, va guay, tómalo es medicina natural 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 Ok, va guay, contra el mal humor Bálsamo, 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 bálsamo Ok, va guay, tómalo es medicina natural Ok, va guay, contra el mal humor Bálsamo de fiel a france Bálsamo, fiel a france Bálsamo, fiel a france Gracias por ver el video.